Hola, yo encuentro que Kiwi English Academy fue una experiencia única, lo voce muy bien, conoce gente de muchos lugares que probablemente nunca hubiera ido o nunca hubiera conocido. Los profesores fueron súper simpáticos, siempre te apoyaban cuando necesitaban ayuda, te pasaban harto. Las actividades fueron súper entretenidas, siempre nos llevaban a diferentes lugares donde en la mayoría podías convivir con las demás personas. Todas las actividades eran diferentes y con diferentes objetivos y súper divertidas, a mí me encantaron. Más encima, las profesores que te acompañan son súper simpáticos y la verdad es que yo encuentro que fue una experiencia única. Hola, yo soy Josefa, ella es mi hermana Dominicro. Sí, mi experiencia en general en Nueva Zelanda fue súper entretenida, súper distinta a todo lo que yo había visto porque en realidad está al otro lado del mundo donde yo vivo. Así que eso ha sido bien impresionante, desde la cultura, del modo de comportarse la gente, todo. Así que ha sido muy entretenido y acá en el Kiwi English Academy, también ha sido muy entretenido. Me ha dado la oportunidad de conocer a harta gente de varios lugares, así que eso ha sido lo que más me ha gustado de todas maneras porque, no sé, es súper raro en un principio interactuar con otras culturas y tan diferente a la mía. Las clases entretenía, yo estuve en ramos intensivos, así que era de 8 y media de la mañana a 3 de la tarde, pero muy entretenido, los profesores súper dispuestos a ayudarte, en general todo es muy buena onda acá. Así que es súper buena experiencia. Chao. Chao.